Perdón, ¿eh? Pero ahí estaba, ¿ves? Está bien fácil, está bien facilita ¿Cómo se escucha? ¿Qué gusta? ¿Qué gusta? Devoladísimo La segunda voz si quieres ¿Quieres otra toma o me gustó? Venga Un tiempo atrás El destello en tu risa me hacía brillar Quiero olvidar todo aquello que me hace mal Y en tus ojos revivir las historias que perdí Con el tiempo lo siento, te perdí Y no me arrepiento Lo que pude dar Yo sé que lo nuestro es inmortal Y no me arrepiento Lo que pude dar Yo sé que lo nuestro es inmortal Una vez más Nuestro eco fue el que pudo más Y tus razones no me dejan Respirar Respirar Y en tus ojos revivir Respirar Las historias que perdí Con el tiempo lo siento Con el tiempo lo siento, te perdí Y en tus ojos revivir Y en tus ojos revivir Y en tus ojos revivir Lo que pude dar Yo sé que lo nuestro es inmortal Y en tus ojos revivir 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 El destello es inmortal No me arrepiento lo que pude dar, yo sé que...